¡Suscríbete al canal! No se arrastraban, zorros me molestaban Hoy ya no tengo tiempo para tanta mascota Mejor me quedo con mi perro que me goza Bueno, ya es muy larga, ¿no? Pero bueno, las pobres cucarachas De fuma no paraban Por eso los heridos me daban desconfianza Las pobres cucarachas de fuma no paraban Por eso los heridos me daban desconfianza Próximos a lanzar su disco este verano Y con motivo de su cuarto aniversario La agrupación integrada por las hermanas Laura y Marina Deita y Oceanía Castañeda Las Luz y Fuerza invitan a celebrar El poder femenino con Mujeres a Grito de Cumbia En el Teatro Bar el Vicio Y pues vamos a estar el 8 de marzo El próximo jueves ya El Meritito El Meritito Día de la Mujer Y es un día muy especial para nosotros Porque aparte cumplimos cuatro años De haber tocado por primera vez Como sonido Luz y Fuerza Despachamos a los señores que eran un poco groseros Y ya somos Las Luz y Fuerza Junto con las chicas super guapachosas Invitadas a la fiesta Las Luz y Fuerza buscan además de celebrar y divertir Sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres Es una noche de cumbia Y entre cumbia y cumbia vamos a platicar De todo lo que va sucediendo alrededor de La Mujer Y todo lo que está pasando ahora con el mito Que nos quede Que si los provocamos porque nos vestimos así o no Muchas cosas muy divertidas Entre cumbia y cumbia para no ponernos tan serios Después de la marcha que va a haber Puede ser una buena opción para seguirla Así como después de los rapes o de las fiestas Se van a seguirla Además del baile a ritmo de cumbia La música hecha por mujeres Y la poesía feminista contemporánea Que ofrecen Las Luz y Fuerza El lunes 19 de marzo Invitan a seguir con la reflexión En un conversatorio sobre el acoso hacia las mujeres El lunes 19 de marzo Con todo esto que ha pasado Que si me acosó y no digo el nombre Y que si sí, que si no Todo este horror que ha pasado Muchas actrices sí hemos sufrido Pues distintos niveles de acoso y todo Entonces aquí va a haber una plática Con la reina chula Con el gasto republicano antivigros Repudia a los mexicanos A hispanos parlados Este huevo que os ha hecho De más aquí Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!